¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro informativo lunes 23 de octubre. Podemos decir como el día después. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de mucha política, lo que pasó luego de estas elecciones que se llevaron a cabo en el día de ayer en todo nuestro país. Un día democrático. Lo bueno de ayer, de la madrugada, podemos decir que se vino la primera lluvia de esta temporada, así en forma de tormenta eléctrica. Bueno, había avisos durante varios días de que había una alerta meteorológica para gran parte de la provincia de Córdoba y otras provincias. No fue tan así. Vino solamente una lluviecita, solamente para mojar un poco el pasto, la tierra. Ahora, estuve averiguando. En la cumbre, solamente dos milímetros fue lo que llovió. Estamos dando este aviso hoy día lunes a las 11 de la mañana. Fue lo que llovió anoche y parte de la madrugada, muy poquito. Fue solamente una llovizna. En Capilla del Monte, que estuve yo más temprano, llovió un poquito más fuerte, pero no alcanzó ni a medir ni siquiera un milímetro, según los datos que me daban oficialmente en Capilla del Monte. Pero dicen que el Calabalumba traía un poquito de agua, o sea que lo importante es que habría llovido en la parte alta de la montaña. Así que, bien, fue una primera lluviecita y los pronósticos dicen que van a continuar en unos días inestables y con más probabilidad de lluvias. Bueno, eso por una parte. Eso fue lo bueno, digamos, que llovió algo. Por otra parte, bueno, para muchos de los argentinos fue sorpresa lo que pasó en el día de ayer en cuanto a los resultados de las elecciones presidenciales. Y estoy hablando de esto, ¿no? Muchos sabíamos de que iba a haber balotas, que iba a haber una segunda vuelta para el próximo 19 de noviembre, entre Milley y Massa. Bueno, y así fue, pero fue al revés. Los resultados fueron muy favorables para el actual Ministro de Economía, Sergio Massa, que le llevó prácticamente 7 puntos, no sé cuánto habrá terminado hoy a la madrugada. La verdad, la diferencia muy abultada y a poco de haber ganado en primera vuelta, ¿no? Así que, bueno, me parece que sí, que hubo sorpresas por una parte. Y después los analistas podrán justamente analizar estos resultados de las elecciones. Por nuestra parte y por mi parte también, con el transcurso de los días, iremos viendo y analizando estos resultados de la elección a nivel general y a nivel local de cada una de ellas. Así que yo les prometo que vamos a ir hablando de todo eso. Primero les quiero presentar una nota realizada ayer, casi las 9 de la noche, con el Intendente Fabricio Díaz. He estado temprano en Capilla, posteriormente acá en nuestra localidad, y actualizando informaciones justamente con las elecciones en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Pero bueno, ¿qué nos comentaba Fabricio Díaz a las 9 de la noche? Más que conforme Sergio y a toda la televidencia, nosotros hemos triplicado los votos que sacamos en la elección anterior, en las PASO. Nos llegábamos a los 700 en la elección de agosto y ahora pasamos los 1800. Estamos más que satisfechos. Hemos trabajado muchísimo, hemos hablado mucho con la gente, hemos organizado nuestras reuniones y toda una serie de recorridas explicando la necesidad de votar a la lista peruanista y lo que se estaba dirimiendo de una Argentina liberal, una Argentina peruanista. Y afortunadamente, bueno, muchos vecinos y principalmente agradecerle también a toda la militancia del peruanismo de Capilla del Monte, de las distintas extracciones que han inclinado su voto a la lista de Sergio Massa, para quien nosotros estuvimos trabajando. Son 1200 votos más que con respecto a las PASO. Correcto. Nosotros en las PASO sacamos 630, 640... Más allá de que padrón era de más cantidad, ¿no? Por la cantidad de ingresos. Sí, creció. Votó mucha gente más. Nosotros crecimos 1200 votos, la lista de Schiaretti creció 200 y la lista de Mirey estuvo en el orden de los 400 votos. Pero nosotros pudimos crecer 1200 votos, ¿no? Fabricio, por una parte contento y por otra parte, si bien todavía no están los resultados finales a nivel nacional, bueno, todo indica que va a un balotas con una buena posición de masa, ¿no? Sí, todo indica eso. Que hasta hace unos días parecía que esto ya estaba terminado. Y siempre son... Creo que no hay sorpresas. En estas elecciones hay sorprendidos, ¿no? Yo lo veo con mucho asombro. Soy de los sorprendidos, la verdad, sorprendido, pero bien. Fíjate la elección de Capilla del Monte, que no llegábamos 8 o 9% en la elección anterior, 9% de los votos. Y hoy estamos rozando los 24 puntos. Para nosotros es importantísimo eso. Y es importantísimo lo que ha pasado en todo Córdoba, ¿no? Cómo ha crecido la lista esta de Unión por la Patria. ¿Cómo se imagina una Argentina a partir de mañana, lunes? Creo que se especuló mucho, que se hizo mucha cuenta falsa, planteando que mañana era el fin del mundo y de la Argentina, ¿no? La situación que estamos. Y creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Y el ministro de Economía y el candidato a presidente deberá seguir tomando las mejores decisiones para que se pueda combatir este gran flagelo, que es la inflación, que es lo que vivimos los argentinos. Lo compromete, Fabricio, a que en los próximos días podamos charlar un poco más extenso de política y de Capilla del Monte, sobre todo, ¿no? Muchísimo. Que viene una semana, bueno, con muchos temas. Con muchísimo gusto, Sergio. Quedo a disposición. Bien, la palabra del Intendente Díaz, que estuvo junto con todo su equipo ayer en el centro de cómputos, justamente del partido que representa a Maza. Hoy me corregían alguien del partido de Schiaretti de Capilla del Monte, que los votos obtenidos por Schiaretti en Capilla, en vez de 1859, como lo habíamos titulado, porque esos eran los resultados de uno de los partidos que me habían brindado, me decían que era en realidad 1910. Vamos a chequearlo. Así que queda para chequear eso. Anoche también le hacíamos a uno de los referentes del partido de Schiaretti en Capilla del Monte, Sergio Satuf, donde también estaba, por supuesto, contento. Schiaretti en Capilla o en la provincia de Córdoba hizo muy buena campaña, ¿no? Bueno, vamos a ir mostrando por ahí con placas los resultados justamente de las elecciones acá en nuestra zona. ¿Podemos empezar primero por la cumbre, Alejo, si me permitís? Bien, los votos, bueno, acá habría, a ver, Javier Milei, en primer lugar, con 1.649 votos. En segundo lugar, Juan Schiaretti con 1.578 votos. En tercer lugar, Patricia Bullrich con 1.537 votos. Y esto es lo que quería ir. El partido de Sergio Massa, en este caso que representa el oficialismo, el gobierno oficial de la cumbre, solamente obtuvo 850 votos. Y en quinto lugar, Miriam Bregman con 94. Como les digo, vamos a ir analizando todo esto con el transcurso de los días. Me parece notable los pocos votos que obtuvo acá Massa en la cumbre, ¿no? 850, según lo que me pasaron justamente del propio oficialismo. Pablo Alicio me pasó estos datos. Si sería así, me parece que obtuvo menos votos que en la paso. Eso es notorio, por lo menos para hacerlo significar. Un gobierno municipal que representa, digamos, o que siempre promovió las ideas del gobierno nacional. Las obras grandes que hemos tenido acá en la cumbre son del gobierno nacional. Y me parece que no fue una buena elección para el oficialismo. Lo iremos desmenuzando. Hablaremos con los diferentes referentes de la zona en los próximos días. Nos vamos justamente a la placa nuevamente de Capiz del Monte, si la tenés ahí, para volver a pasar los números. Esos son los datos que me daban anoche y que, bueno, en este caso, un referente del partido Schiaretti me dice que los votos de Schiaretti son un poquito más. En vez de 1859, 1910. Eso lo vamos a chequear. Vamos para San Esteban, ¿te parece, Arrejo? Vamos con San Esteban, lugar también donde tenemos nuestros televidentes y gente que nos ve por las redes. Bueno, acá ganó, según lo que estoy viendo, con 242 votos, Juan Schiaretti. En segundo lugar, 184 con Milay, 162 Sergio Massa, 101 Patricia Burrich y Bregman con 41. Vamos a Los Cocos, donde también, a ver, si me dan, a ver, Juan Schiaretti, 265 votos, 189 Patricia Burrich en segundo lugar, y a solo un voto de diferencia, Gabriel Milay en tercer lugar, Sergio Massa, 148, y Miriam Bregman, 18. Nos vamos a... Villa Yardino, ¿puede ser? Vamos a ir cambiando de placas y mostrando lo que pasó en otros pueblos cercanos a la cumbre. En esta oportunidad, según lo que estoy pudiendo apreciar, ganó Milay con 1.466 votos. En segundo lugar, Schiaretti con 1.234, Burrich, 1.092, que representa el partido junto por el cambio local también, ¿no? 793 Sergio Massa, y 119 Bregman. ¿Vamos a Huerta Grande, si lo tenemos? También para decir, en este caso ganó Schiaretti también, con 1.570 votos. En segundo lugar, Milay con 1.535, 944 Patricia Burrich, 767 Sergio Massa, y la izquierda con 88 votos. Nos vamos a... Pasa Hermoso, que es la última placa que me parece que tenemos. Nos vamos a base. A ver, según lo que podemos también apreciar acá, 1.407 fueron para Schiaretti, 1.521 para Javier Milay, 1.021 para Patricia Burrich, 899 Sergio Massa, y la izquierda 109 votos. Eso es lo que tenemos para informarles de lo que pasó acá en el norte del Valle de Punilla, principalmente a nuestro pueblo, La Cumbre, en segundo lugar, mostrábamos información de Capilla, y el resto a nivel general de esta parte norte del Valle de Punilla. Nos quedaba también, vamos a tratar de establecer contacto con la falda, que nos faltan datos, Villa Carlos Paz, ustedes los televidentes de Carlos Paz que nos ven, así que todo eso lo iremos a dilucidar y mostrarles con placas e informaciones en los próximos minutos u horas. Todo muy fresquito, todo lo que pasó anoche con estas elecciones presidenciales, donde dieron sus discursos los perdedores y los ganadores, y en donde ya, desde hoy, ya están en campaña, por supuesto, para este balotazo. Quedan menos de 30 días. ¿Y qué va a pasar de aquí más con la economía, con los precios, con todo lo que había subido la semana pasada, con comerciantes que decidieron subir por su cuenta, por las dudas, algunos precios, bajarán los precios? No creo. Hubo desabastecimiento también de combustible, por ejemplo, en las YPF de acá, en la provincia, no había nafta super, solamente había infinia. ¿Qué pasará ahora? ¿Aumentará la nafta? Creo que sí. Bueno, todo eso son cosas para dilucidar y informarles en las próximas horas, con mucha expectativa de lo que fueron antes y después de las elecciones. Compartimos la primera pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para beber y todo lo que precisás para tu hogar. Los mejores precios de contado, planes de pago para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo en sus dos direcciones, Tassano 24 y Tassano 33. Teléfono 03548 452839. El López y Planes 256 la cumbre. La pasión por Belgrano ahora también es estar sanos. Un plan de salud a tu medida con el respaldo del Club de Tus Amores. Jugamos a la par de los socios y socias de Belgrano. Por eso, desarrollamos una cobertura médica exclusiva con tres planes distintos, para que elijas la que más se adapte a tu necesidad y a la de tu familia. Asociate, que vamos juntos. Whatsapp, 1127739670. O por email a quierosersocio.com.ar En la Cumbre Sport tenemos calzado e indumentaria deportiva, adidas, new balance, topper, adnice, capa, converse, riff y montaña. Tenemos calzas deportivas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de padel y una completa colección de botas de trekking. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. La Cumbre Sport, solo primeras marcas.